muy buenos días vamos a crecer de dios como están yo espero que estén teniendo un día bonito con muchas bendiciones hoy estoy aquí para compartirles una receta de unas tortillas una hija me pidió miren qué hermoso mis años sigo encantada con mis años que me regalaron qué hermoso regalo me hicieron yo sigo súper feliz con él esta receta me pidieron recetas de tortillas saludables una hijada y aquí yo con mucho gusto se las voy a compartir en este vídeo yo voy a estar haciendo tortillas de harina no perdón de avena aquí yo tengo dos tazas de avena aquí yo usé lo de dos cucharadas esta es la medida mire dos cucharadas dos cucharas perdón dos cucharas de chía semillas de chía tengo dos huevos aquí y tengo agua para cocinar y aquí estoy usando royal un poco de royal y lo que yo usé de royal es una cucharadita de royal verdad y aquí lo que voy a estar haciendo es poniendo todo en la licuadora y vamos a licuar todo para empezar a hacer las tortillas miren ya agregue aquí todos los ingredientes a la licuadora todo lo que vamos a estar usando y le agregue el agua voy a licuar y si hace falta pues aquí ya tengo más agua para ponerle más me hizo falta agua así que le voy a estar agregando solo un poco más no mucha no la queremos que quede muy aguada ni tampoco muy gruesa porque si queda muy gruesa pues no la vamos a poder usar verdad miren aquí le tuve que agregar otra taza más de agua esta es la consistencia que queremos que nos queden miren para que sea fácil de hacer las tortillas verdad si en lo que usted está ustedes están haciendo las tortillas y si la la mezcla se hace muy gruesa le pueden agregar más más agua pero vayan haciéndolo poco a poco para que no se les vaya a pasar mucho de agua y aquí lo que voy a estar haciendo es a poner un poco de mezcla y solamente vamos a estar moviendo un poco aquí el sartén para que se hagan más delgaditas solamente lo muevo así hacia los lados para que queden delgados no queden muy gruesas y vamos a dejar coser y bien miren así es como va quedando ahora que ya cuando ya tiene esas como se dicen esas bombitas o ahí vaya ya la podemos voltear vamos a voltearla miren ya las volteé y así es como van quedando ahora vamos a dejar las que se cozan bien por los dos lados miren cómo nos están quedando muy bonitas cuando ya están así doraditas por los dos lados ya las retiramos de de aquí del comal y ya las vamos reservando bien miren aquí ya terminamos de hacer las tortillas miren yo las hice de esta medida tú las puedes hacer más chicas más grandes como sea tu gusto con esta medida de que usé de avena que fueron lo de dos tazas me salieron nueve tortillas si como tengo tú las puedes hacer diferentes medidas como tú desees chicas más grandes estas tortillas las puedes acompañar básicamente con cualquier tipo de comida con un huevo guisado con un huevo estrellado con frijolitos con queso con lo que sea tu preferencia y tú puedes usar estas tortillas para comer de una manera más saludable y bien muchísimas gracias por ver mi vídeo gracias por tu apoyo sigue compartiendo dándole like suscribiéndote a mi canal estaré subiendo más recetas de tortillas de diferentes nopales de espinacas de diferentes tortillas que estaré preparando bendecido día les deseo a todos muchas gracias